¡MACROY! 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 Uy, qué horrible. ¡Qué horrible! ¡Qué horrible! ¡MVamos a pasar esos objetos. Si no, se no se las matan. Oye, gordo. ¡Esa es la weapon! ¿Por lesión se muera lo que sirve? Sí, por lesión se muera lo que sirve. ¡Los guitan los guantes! ¡Ando a buscarlos! ¡¿La guantes de la guantes de la guantes de los guantes! ¡Mira, mira! ¡Ya, yo voy! Tengo, tengo, el cerdo jugó yo, ¿no? ¡Santo, qué guay te pasó, güey! ¡Sus obstácle! ¡Tudo robar el obstáculo y muriaba ya! ¡Sí, sí, sí! ¡Después sentí un ruillazo muriado! ¡Ay, bajo! ¡Quedó horrendo! ¡Bajo, santo! ¡Santo, guay, chavo! ¡Santo, guay! ¡Igual quiero! ¡Igual quiero! ¿Puedo salir? ¡Puedo salir! ¡Fernán! ¡Yo te pago en sí! ¡Vamos, vamos! ¡Pero no sé si vaya a jugar, pero yo te lo acorde! ¡No, pues sí voy a jugar! ¡Vamos a jugar, güey, don! ¡Oye, Hernán! ¡Cuidado, decirle que no tú, güey! ¿Cuánto ganaron ustedes acá? ¡34-0! ¿Estás seguro? ¡Sí! ¡Fuera! 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 Ya ¿Ya? ¿A todo? Por acá, po. Tengo por acá. ¿O no? ¿Por allá? ¿Ahora tenías el auto? ¿Por acá? ¡Entonces por allá, po, güey! ¡Allá! ¡Ah, entonces ahí, en realidad, güey! ¡Fuera! ¡Fuera jugué, güey! ¡Fuera! 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 ¡Fuera jugué! 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 ¡Ya! 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 Vamos al ver, vamos al ver... ...que quizá 10 metros pas Melanie ve con que él está ahí... En que no... ¿Va la cosa? ¡O verlos qué es? Bueno извra a usted, gracias. ¡Señora ve a su hermano! No hay nada. ¡ terms. ¡Hi! ¿Cómo se hace? ¿De colina? Sí El mal se ha visto ¿Cuál es? ¿Los de rayado? ¿Los de rayado? ¿Los de rayado? Chacho, IRC ¡Decoración! ¿Vas a caer? ¿Vas a caer? ¡Vamos! 2-3 2-3 2-3 ¿Cómo estás? ¿Tú? ¿Qué? ¿Que es fe? ¿La... ¿Está bien? Así Es que no teníamos... ahí... Cuando no teníamos muchos juegos, estábamos cagados. ¿Ustedes van bien? ¿Hace cuánto empezaron? ¿Hace cuánto empezaron acá? Trae para todos. ¿Un royal? Mucha suerte, ¿eh? Vale, perdone. No, no hay que ser. ¡Fato! Pero había faltado uno. Ya. ¿Hoy todos tenés nada? ¿Ustedes van a empezar con desarrollo? Nos quitamos, empezamos hace dos meses. Así que estamos, empezamos. Estamos jugando el presidente Mauro. Y ahora después ven y se tocamos. ¿Están como acá? De las cámaras, de todas las cámaras. No, estamos acá. No, estamos acá, Santiago. El destino y el santeo juegan al Gionier por 5. ¡Muy bien! ¡Ya sí! ¡Muy bien! ¡Muy bien! La mierda, mamá, ¡muy bien! Jajaja. ¡Oye, quizá no le da! ¡Muy bien! Trae para todos. Juegos, bastante típicos. Está ahí, weón. Te vas a sentar, weón. Te vas a atropellar. No, no. Sí. No, no. Eso, no. Está re flaco, weón. Está re flaco, weón. Este era de... Era más caras. ¿Cómo no? ¿Estaba conversando? Un chico. Pablo Pérez, como culio, como anda. ¿Y si saltan con su algo, hueleones? Por la culo uno y el medio de la entrego. ¿Puedo de ver que la hay más? No, por qué más para ellos. ¿Alguna? ¿Están de colación, no? ¿No? ¿El problema? ¿El problema está bien? 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 ¿A quién le está? ¿Cuál es la hueá? ¿Van? ¿La playa es... ¿A quién le está? Regresante ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Fuerte! 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 ¡Gracias! 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 ¡Sigue suyo! ¡Vamos! ¡Gracias, Mano! ¡Gracias, Mano! ¡Gracias, Mano! ¡Gracias! 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 ¡Gracias, Mano! ¡Gracias! ¡Gracias!